Saludos a todos, bienvenidos a una nueva clase de computación. Hola mis amigos, vamos a aprender a administrar en Google Drive. Una vez que ingresamos a nuestra cuenta de correo electrónico en Gmail, nos dirigimos a las Google Apps, que se encuentran siempre al lado derecho. Y vamos a escoger Drive. Una vez que estamos en Drive, aquí vamos a proceder a crear nuestras carpetas. Para lo cual tenemos algunas opciones. La primera es dar clic en nuevo. La segunda es dar clic en unidad. Y escogemos carpeta nueva, subir archivos, carpeta de carga, documentos, etc. En este caso vamos a dar clic en nuevo y escogemos la opción que dice carpeta. Y aquí vamos a escribir el nombre de nuestra carpeta. En este caso tendrán que escribir el nombre de la asignatura. Y luego presionamos en crear. ¿Cómo cambiamos el nombre a una carpeta? Tenemos algunas opciones. La primera es dar clic derecho sobre la carpeta que estamos señalando. Y aquí vamos a escoger la opción cambiar nombre. Y podemos colocar y corregir con el nuevo nombre. ¿Cómo añadimos un archivo a la carpeta? Para eso damos doble clic en la carpeta y tenemos algunas opciones. La primera es dar clic en nuevo. Y aquí podemos subir un archivo desde nuestro computador. Y aquí está cargado el archivo. También podemos subir una carpeta completa desde nuestro computador. Damos en cargar. Y se cargarán todos los archivos que se encuentran dentro de esa carpeta. Podemos revisarlo y aquí está. ¿Cómo eliminamos una carpeta? Damos clic derecho sobre la carpeta y escogemos la opción quitar. Lo mismo se aplica para un archivo. Damos clic derecho sobre ese archivo. O a su vez también tenemos otras opciones. Una vez que nosotros señalamos a la carpeta o al archivo. En la parte superior nos aparece un tacho de basura. En el cual le damos clic. Y se elimina el trabajo. Si tenemos un trabajo realizado previamente. En nuestra unidad de dry. Y queremos pasarle a esa nueva carpeta. Vamos a hacer la siguiente opción. En la parte superior tenemos unos tres puntitos. Esto me sale luego de señalar primero. El archivo y acá en el lado superior derecho. Me va a salir estos tres puntitos. Para lo cual aquí escojo la opción que dice. Mover a. Damos clic ahí y vamos a buscar la carpeta en donde deseo guardar. Y buscamos la carpeta en donde deseo mover el archivo que he creado previamente en dry. Una vez que llegamos a la carpeta en donde deseo mover. Doy clic en la opción mover aquí. Y automáticamente este archivo ha desaparecido de donde estaba antes. Y se ha ido a la carpeta que hemos creado para tal efecto. Y aquí podemos observar en la parte superior que se encuentra en la carpeta asignatura. El nuevo archivo que hemos movido. ¿Cómo compartimos esta carpeta en modo público? Tenemos algunas opciones. La primera es en la parte de arriba. Escojo y doy clic en esa pestaña. Y aquí tenemos dos opciones para compartir. Compartir y obtener vínculo. Cualquiera de las dos nos sirve. Si doy clic en la primera. Al igual que un archivo de dry. Tenemos la opción para compartir a los emails de los amigos. Y abajo tenemos la opción en cambio para compartir al modo público. En modo lectura o edición como querramos. En este caso vamos a compartirlo en modo lectura al público. Entonces doy clic donde está la opción de restringido. Y se cambia automáticamente. O le cambiamos. Y le cambiamos a la opción que dice cualquier persona que tenga el vínculo. Y aquí escogemos la opción que dice lector. Que por defecto ya nos trae como lector. Si le cambio a editor. Cuando reciba esta carpeta, este link, pueden borrarme mis archivos. Entonces es recomendable que mejor el link esté en modo lector. Doy clic en copiar vínculo. Y voy a revisar en otro navegador. A fin de poderme cerciorar de que mi configuración está bien realizada. Y como podemos observar, estoy abriendo mi carpeta en el navegador eget. Aquí está el link de la carpeta que yo puedo pegar en cualquier apartado. Por ejemplo en una plataforma virtual que se disponga. Este link puedo yo copiar en alguna plataforma virtual en la cual yo utilice. Por ejemplo en nuestro caso Sevin. Entonces este link es el que debes copiar en tu plataforma educativa. En nuestro caso en Sevin. Para acceder a OneDrive, primero te ingresas a tu cuenta de correo electrónico en Outlook. Y luego nos dirigimos a las Microsoft Apps. Y aquí tenemos OneDrive. Presionamos. Y podemos ingresar a OneDrive. OneDrive también es un repositorio de almacenamiento como Google Drive. Con diferentes características y espacio también gratuito. De 5 GB. A diferencia de Drive, en la cual tienes hasta 15 GB gratuitos. ¿Cómo creamos una carpeta? Hay algunas opciones. La primera es dar clic en Nuevo. Y luego Carpeta. Escribimos el nombre de la asignatura en nuestro caso. O el nombre que tú desees darle. Y presionamos en Crear. Y tenemos nuestra carpeta creada. ¿Cómo cambiamos el nombre de la carpeta? Hay algunas opciones. La primera es dar clic derecho en la carpeta. Y escogemos Cambiar Nombre. La siguiente, en cambio, es dar clic en los tres puntitos. Y damos clic en Cambiar Nombre. Y procedemos a aumentarle el nombre. El nombre que deseamos colocarle. ¿Cómo añadimos un archivo? Presionamos doble clic en la carpeta. Y en la parte superior vas a observar que tienes algunas opciones. Como Nuevo, Carga, Compartir, Mover, Copiar, Cambiar Nombre y otras más. Entonces, damos clic en Cargar. Y aquí escogemos la opción Archivo. Y al igual que con nuestro compañero Dry, se procede a cargar el archivo. También podemos cargar carpetas. Aquí tenemos la opción Carpeta. Y procedemos a cargar una carpeta. La advertencia que te sale es que se van a cargar todos los archivos que se encuentren en esa carpeta. Y si vamos a revisar, nos damos cuenta que así es. ¿Cómo eliminamos una carpeta o un archivo? Damos clic en los tres puntitos. Y escogemos la opción Eliminar. O a su vez, clic derecho en la carpeta que deseo eliminar. Y doy clic en la opción Eliminar. Lo mismo aplica para un archivo también. Bien, doy clic en los tres puntitos y escogemos la opción Eliminar. O clic derecho y la opción Eliminar. ¿Cómo movemos un archivo que previamente yo haya realizado en OneDrive? Por ejemplo, en este caso, realicé una revista de antemano en OneDrive. Y quiero moverla a esta nueva carpeta que creé. Puedo arrastrarle con clic sostenido. Le arrastro y le suelto en la carpeta que deseo. Lo mismo también lo puedo hacer en Drive, ¿no? O la otra opción es dando clic en los tres puntitos. Y escogemos la opción Moverá. Y al lado derecho vamos a escoger la carpeta a donde voy a mover. Y presiono en la opción que está en la parte de arriba. En la que dice Mover. Y cuando vamos a revisar, ya efectivamente tenemos los dos archivos movidos a esta nueva carpeta. ¿Cómo comparto esta carpetita? Para compartir, en la parte de arriba tenemos la opción de compartir. Pero antes de eso debes verificar que estés ingresado en la carpeta que vas a compartir. Sí, esa es una opción. La otra opción es en la carpeta desde afuera. Te diriges a los tres puntitos que siempre van a aparecer en esta parte de aquí. Y escoges la opción Compartir. Cualquiera de las dos sirve. Al igual que un archivo de OneDrive, aquí puedes compartir a tus amigos por correo electrónico la carpeta para que puedan editar o solo para que puedan ver. Y acá abajo colocarle un mensaje y luego le envías. O a su vez también tienes la opción para poder copiar solo el vínculo a la carpeta en modo lectura o editor a nivel del público. Entonces vamos a escoger para nuestro trabajo, vamos a clic en copiar vínculo y asegúrate de que esté cambiado o quitada la opción de editar para que nadie pueda ingresar a tu carpeta y pueda borrarlo. Entonces presionas en ese texto que dice editar y luego vas a quitar el visto de donde dice permitir la edición. De esa manera, cuando das clic en aplicar, se ha cambiado el nuevo acceso que ahora solo te dice ver. Luego puedes proceder a copiar en otro navegador el link para efectos de verificación. Ingresas a otro navegador y efectivamente puedes darte cuenta de que ingresas a la carpeta que has compartido en donde están tus archivos, todos los que hayas puesto. Y la persona que va a revisar tu trabajo puede ingresar y revisar los trabajos. Este trabajo también está en modo lectura, como te puedes dar cuenta, porque no puedes modificar nada, solo puedes hacer la revisión. Y este link lo pegas en tu plataforma educativa, en nuestro caso vamos a pegarle en Sevilla. Ahora vamos a ver cómo utilizar Drive en tu dispositivo móvil. Para lo cual, si tienes un dispositivo Android, por default ya te viene instalado el Drive en alguna parte de tu celular. Solo tienes que buscarle con este icono nada más. Si no te viene instalado, no te olvides, puedes dirigirte al Play Store y digitar o escribir en el buscador Drive. Y puedes proceder a instalar. En mi caso ya está instalado, por eso me sale la opción de abrir. Entonces, mi ingreso a Drive. ¿Cómo creo una carpeta en Drive? Desde mi dispositivo móvil. Aquí tengo un más. Presiono en ese más. Y aquí puedes crear desde carpetas, subir archivos, escanear, puedes crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones de Google. En este caso presiono en carpeta y voy a escribir el nombre de la carpeta que deseo. Y luego presiono en crear. Una vez que ya he creado, me aparecerá aquí. ¿Cómo cambio el nombre de la carpeta? Para eso, en la carpeta en la que tienes creado, te vas a los tres puntitos y escoges la opción cambiar nombre. Y procedes a cambiarle al nuevo nombre. ¿Cómo añades un archivo? Ingresas a la carpeta. Y aquí nuevamente regresamos al más. Y en el más puedes cargar desde una carpeta o un archivo. El cual está almacenado en tu dispositivo móvil. Entonces, para cargar un archivo, das clic en el más y luego procedes a subir el archivo que deseas. Y aquí tienes. ¿Cómo eliminó un archivo? Presiono en los tres puntitos y luego escojo la opción que dice eliminar y mover a la papelera. ¿Cómo muevo un archivo que previamente haya creado? Por ejemplo, vamos a suponer que creamos un archivo en Google Presentaciones y quiero moverle a mi nueva carpeta. Entonces me dirijo a los tres puntitos. Y busco en la opción que dice mover. En esta la tenemos aquí. Aquí la tenemos. Y vamos a seleccionar la carpeta en donde vamos a mover. Y luego, en la parte de abajo, procedemos a presionar donde dice mover. Y ya tenemos en la nueva carpeta nuestro archivo creado. El cual podemos revisarlo. Y efectivamente comprobamos que es nuestro trabajo realizado. ¿Cómo compartimos la carpeta? Cuando presiono en la carpeta, dar clic en los tres puntitos y escojo la opción que dice compartir. Puedo compartirla a un email de un amigo. O en este caso, en la parte de abajo, presiono en el candado donde dice no compartido. Y podemos observar que está restringido. Y vamos a cambiarle. Escogemos restringido. Y aquí vamos a escoger la opción que dice cualquier persona que tenga el vínculo. Se actualiza. Y aquí en cambio te sale el modo de acceso. Que para el público es recomendable dejarle siempre en lector. No podemos dejarle ni en comentarista. Ni en editor porque pueden borrar tu archivo o todo lo que tenga dentro de ese archivo. Entonces mejor darle en lector. Finalmente para copiar el link del archivo. Vas a presionar en esta cadena que tienes en la parte de arriba. Derecha. Y observa lo que pasa cuando presionas ahí. Te sale un mensaje que dice se copió el vínculo al portapapeles. Y ese vínculo puedes copiarlo en tu plataforma de ese vínculo. Pero de antemano puedes verificarle en un navegador favorito. En este caso le voy a probar en el Bray. Y verificamos que puedo acceder a la carpeta desde cualquier navegador en modo lectura. Y a los archivos que se encuentran ahí puedo acceder y obtener una vista previa y revisarlo. En este caso debes instalar la aplicación de OneDrive en tu dispositivo móvil. Entonces nos vamos al Play Store, escribimos OneDrive. Y la primera opción, la que dice OneDrive. Presionamos en instalar. Y no te olvides de iniciar sesión con tu cuenta de Outlook para poder sincronizar tus archivos desde Microsoft OneDrive en la nube. Aquí tenemos instalado ya OneDrive. Acuérdate del icono. Presionamos en OneDrive. Y empieza a cargarse. Aquí es donde deberás iniciar sesión con tu usuario y tu contraseña de Outlook. Para poder sincronizar tus archivos con la nube. A cualquier mensaje que te salga, simplemente presionamos en dar más tarde. Y aquí ya hemos ingresado a nuestra cuenta de OneDrive con nuestro usuario de Outlook. ¿Cómo creamos una carpeta? En la parte superior tenemos un más al cual tú le vas a presionar en tu dispositivo móvil. Y aquí tenemos algunas opciones como por ejemplo crear carpeta, cargar un archivo. Puedes tomar una foto también, puedes digitalizar un archivo o crear un documento de Word, PowerPoint o Excel online. En este caso vamos a crear una carpeta. Colocamos el nombre. Y presionamos en aceptar. Y ya tenemos nuestra carpeta creada. ¿Cómo cambiamos el nombre en nuestra carpeta? Para lo cual te vas a fijar que al igual que en Drive, siempre al lado de un archivo o de una carpeta tenemos unos tres puntitos. Presionamos unos tres puntos. Y aquí tenemos la opción para compartir que ya la vamos a ver. Para mover, para eliminar, cambiar el nombre. En este caso vamos a cambiar el nombre. Y colocamos el nuevo nombre. Presionamos en aceptar y ya tenemos nuestra carpeta con otro nombre. ¿Cómo añadimos un archivo? Ingresamos a la carpeta. Y de la misma forma, aquí arriba tenemos el más. Presionamos en el más. Y presionamos en cargar. Y vamos a cargar cualquiera de nuestros archivos. Y aquí lo tienes. Nuestro archivo cargándose. Como eliminamos un archivo. Presionamos en el archivo. Y en la parte de abajo, tenemos la opción de eliminar. Aceptamos. Y está eliminado. Existen otras formas, pero esta es la más básica. Otra forma es tener presionado con tu dedo en el archivo. Y en la parte superior, vas a observar que sale un tacho de basura. En el cual, si presionas, vas a poder eliminar el archivo dando clic en aceptar. ¿Cómo movemos un archivo que yo he creado previamente? En este caso, vamos a mover, por ejemplo, esta presentación realizada en PowerPoint Online. La vamos a mover dentro de la nueva carpeta que yo creé. Entonces, para lo cual, tienes aquí la opción de los tres puntitos. O a su vez, con el dedo, mantienes presionado y te diriges hacia la carpeta en la que quieres insertar el archivo. Donde quieres mover el nuevo archivo. Cuando ya le apuntas, sueltas y se empieza a mover. Te sale un mensaje que nos dice que si deseas mover este elemento, presionas en mover. Y ya tenemos el archivo añadido a la nueva carpeta. ¿Cómo compartimos una carpeta? Para compartir una carpeta, pues tienes algunas opciones. La primera es presionando en los tres puntos, como siempre, y escogemos la opción de compartir. Quitamos un rato la propaganda. Y aquí tienes algunas opciones para compartir. O algunos sitios a los cuales compartir. En este caso, vamos a presionar en copiar vínculo. Y me sale la opción copiado en el portapapeles. Me voy a dirigir a un navegador favorito para revisarlo. Vamos a probarlo en el RAID. Vamos a pegar el nuevo vínculo. Y efectivamente puedes acceder a la carpeta con el archivo. Verificamos que no puedan eliminar. Y efectivamente nadie puede eliminar este archivo. Antes de compartir. Verifica que aquí está la opción puede editar. Debes cambiarla. A la opción que dice puede ver. Y luego vas a presionar en el icono que dice copiar vínculo. Una vez que presionas en ese vínculo. Vas a obtener un mensaje que dice copiado al portapapeles. Y luego lo puedes probar en tu navegador favorito. Ok, esto ha sido todo por hoy. En este video tutorial hemos aprendido a administrar dry y one dry. Desde una computadora o desde un dispositivo móvil. Hasta pronto. Muchas gracias por venir a esta clase de computación. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas. Gracias.